Hola chicas, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, pues bienvenidas aquí a un nuevo videíto. En esta ocasión, chicas, les traigo solamente la decoración, un poquito de encapsulado creo, pero más bien es la pura decoración, puesto que se me borraron los otros dos pedacitos que tenía donde estaba aplicando lo que son las uñas, pero no se preocupen, chicas, que aquí yo más o menos les voy a decir lo que hice. Bueno, como pueden ver, en el área de cutícula hacia media uña estuvimos haciendo lo que es un barrido del color negro y de punta hacia área de peralte estuvimos barriendo un color gris. Ese color gris es de la marca de Fantasy Neos y el color gris también de igual manera es de Fantasy Neos. Bueno, aquí como pueden ver, estamos encapsulando, solamente pusimos una perla en el área de cutícula y esa chica la difuminamos ligeramente hacia punta. Y por último aquí una perla más pequeña en área de punta para difuminarla ligeramente hacia área de peralte. Aquí vamos a empezar a lo que es la limada. Este diseño lo que hice fue como un degradado o un tipo Baby Boomer, pero en tono negro y gris. No es nada del otro mundo, chicas, es fácil de hacerlo. Solamente apliquen si lo quieren recrear o así y no les enseñé lo que es la aplicación de los dos tonos. Pueden hacer lo que es el difuminado solamente aplicando, primeramente apliquen el color más oscuro que en esta ocasión es el negro. Difumínenlo ligeramente de área de cutícula como les dije al principio del video y después de la punta hacia el área de peralte o hacia media uña, difuminen el color más claro que vayan a estar utilizando. En este caso pues yo utilicé un gris. Y bueno, aquí como pudieron ver ustedes, aquí limé. Este video está casi, más bien está a tiempo real. No está editado de la velocidad, chicas. Es a tiempo real, es como yo trabajo realmente en un video. Porque pues como se me borraron las otras dos partes, pues el video se iba a hacer súper cortito sin caso de que yo lo hubiera adelantado. Y bueno, aquí como pueden ver ustedes, solamente estoy puliendo. Estoy puliendo muy bien estas uñas. Estas uñas van a ser en efecto mate. Vamos a estar haciendo unas uñas para Halloween. Yo sé que les había dicho que el último video que les subí era el último. Pero pues surgió esta ideita y pues lo quise traer para que ustedes más o menos se den una idea más para esta temporada de Halloween. O esta ocasión de Halloween, como le quieran llamar. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo, disculpen un poquito el desenfoque, no me di cuenta de eso. Estamos aplicando con una pintura de Fantasy Neos. Es el color negro y con este liner que está súper delgadito. Muchos me preguntan que si en qué limpio este tipo de pinceles. Yo lo que utilizo para limpiar este tipo de pinceles es el mismo monómero. O si no, lo que pueden hacer es limpiarlo con el limpiador para pinceles acrílicos. Ahí lo pueden hacer con eso para limpiarlos. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es como una especie de arbolito de esos maltratados. Ya cuando no tienen nada de hojas ni nada de eso, que están súper maltratados. Entonces es lo que estamos haciendo aquí, tratando de hacer un arbolito así. Pero ustedes no se preocupen por no ser tan buenas como en esta ocasión. Y pues yo tampoco soy muy bueno. De que para la mano alzada o pintando o dibujando. Estos efectos con esos tonos y con el efecto mate, ustedes van a ver el resultado más adelantito. Cómo es que se ve bonito. La verdad no necesita ser un gran maestro de mano alzada para poder hacer algunos trazos bonitos. Ahí como pueden ver, puse solamente una tumba en esa orillita. Y aquí a continuación les voy a estar mostrando lo que es una araña. Esta araña yo la vi en Instagram. De hecho este diseño o este tipo de diseño, yo me inspiré en un diseño que vi en Instagram. Muy bonito la verdad. Era casi, no era igual, era un poquito diferente. Pero la verdad está muy bonito. Entonces yo me inspiré de ahí. No sé quién fue la persona que lo hizo. Pero pues de ahí agarré la idea. Y bueno, como pueden ver aquí, estamos formando lo que es el cuerpito de la araña. La cabecita la hicimos solamente con un puntito negro hacia arribita. Y después con el mismo liner, ese delgadito que les mostré anteriormente. Ustedes van a ver aquí cómo es que vamos a estar formando lo que son las partes de las patitas. Unas patitas pues ustedes saben que le deben de dar un poquito de texturita. Un poquito como de curviadito. Así para que no se vea una araña así nomás a lo... Pues sí, así patón, así feita. No, tienen que ponerle un poquito más de detalle chicas para que se vea bien su dibujito. Recuerden que un detalle, cualquier tipo de detalle, es lo que hace lucir a lo que son las uñas acrílicas o nuestros dibujos. Y bueno, aquí solamente ustedes pueden ir viendo cómo vamos formando lo que son las patitas. Después vamos a formar las patas traseras, que esas son un poquito más largas. Y mientras ustedes ven aquí el video, pues yo les quiero dar muchas gracias por cada día que subo un video. Por tantos comentarios lindos, llenos de buena vibra. Y por todas aquellas personas que le dan like a este video, que me los comparten. Porque yo siempre les digo que compartiéndome los videos ustedes me hacen un gran favor y me ayudan mucho. Y yo con subirles los videos y enseñarles o tratar de darles ideas de diseños, pues trato de recompensar lo que ustedes hacen compartiéndolos. Y bueno, espero que si eres nuevo o nueva por este canal, si de casualidad ya llegaste a este video, te invito a que te suscribes y que cheques el contenido del canal. Te aseguro que vas a encontrar bastantes videos muy ilustrativos, muy buenos. Y pues también les digo que, como les dije, que compartan estos videos y denle un mega like o un super like si les gusta este diseño, chicas. La verdad a mí me gustó bastante. Está muy bonito, le da un buen efecto lo que es lo mate al diseño. Ahorita más adelante ustedes lo van a estar viendo. Aquí solamente a la araña lo que vamos a estar haciéndole son los cuernitos esos que tienen las arañas, muy feo. Pero pues yo aquí más o menos se los traté de poner bonitos para darle un toque así chistosito aquí a la araña. Y bueno, aquí a continuación vamos a empezar a decorar aquí en la pancita o en el cuerpito de esta araña. Aquí más adelantito, o sea, aquí le vamos a estar poniendo los ojitos rojos que ni se notó, chicas. La verdad yo no sé ni el tiempo que me tardé en ponerle esos ojos a esta araña que ni se notaban muy bien. Pero bueno, en el cuerpo de la araña lo que vamos a estar poniendo es un cristal en forma ovalado. Este cristal lo traía el diseño, bueno no es el mismo cristal porque el cristal lo traía rojo creo el diseño original. Pero yo le quise poner este cristal, este tornasol o pues sí como tornasol para poner el cuerpo de la araña y que luzca un poquito más. La verdad a mí me gustó bastante este detalle desde que lo vi en el diseño ese me gustó bastante. Y en esta otra uña donde hicimos este otro árbol medio rarito pero más tenebroso y algunos pájaros o cuervos en la parte del área negra que casi no se notan. Vamos a estar aplicando lo que son cristales de diferentes tamaños incluyendo un opal, creo que vamos a estar aplicando un opal. Pero lo vamos a estar haciendo solamente alrededor de la cutícula. Y bueno y después de esto le vamos a poner el efecto mate que en esta ocasión para dar ese efecto vamos a estar aplicando el gel de MC, el efecto mate. La verdad yo se los recomiendo bastante chicas. Para todas aquellas personas que no saben cómo hacer el efecto pues es un gel con el que lo hacemos para todos mis principiantes que están empezando. Vayan donde compran las cosas de las uñas ahí pidan el gel mate para hacer lo que es este efecto. Y no estén batallando puliendo la uña y así. Entonces aquí como pueden ver pues ya vamos a poner lo que es el gel mate desde área de cutículas y área de punta. Aquí ustedes pueden ver que queda brilloso al instante. Al momento de estarlo aplicando pues queda como si yo estuviera poniendo lo que es el brillo finalizador en vez del gel mate. Pero ya una vez que sale de la lámpara yo lo limpio con el alcohol y queda mate. Queda muy bonito. Ustedes van a ver el resultado final ya casi vamos a estarlo viendo. La verdad a mí me gustó bastante. Espero que les guste a ustedes mucho y que lo compartan con sus amigas o amigos en sus redes sociales. Que me sigan por Instagram chicas. Por ahí yo subo las fotitos de los videos que estamos viendo aquí en el canal. Yo los subo antes en Instagram muchas veces. Y ustedes se pueden dar cuenta en lo que vamos a ir trabajando en el siguiente video. Y pues bueno aquí va a estar el resultado final a continuación. Esperando que les haya gustado. La verdad a mí me encantaron estas uñas. Son muy 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 elegantes. Se utilizan para ese tiempo de Halloween. La verdad yo las utilizaría para cualquier día. Porque la verdad están muy elegantes y muy bonitas. Espero que les haya gustado. Son una punta coffee. No se la pueden hacer en cuadrada, picuda, estileto, como quieran. Y pues bueno ya casi se ha terminado el video chicas. Ahí disculpen por lo de los partecitas de la aplicación del acrílico. La verdad se me borraron. Me falló lo que es la tarjeta de la cámara. Entonces pues cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Ya cuando pasé los videos resulta que no estaba nada de grabado. Y pues le dije Shaito Valdés. Y pues dije voy a cambiar de tarjeta. Voy a poner otra tarjeta. Porque no me puedo quedar sin grabar este video tan bonito. Este diseño tan bonito para mis chicas. Y pues como les digo chicas. Espero les haya gustado bastante este video. Vean como se ve el efecto mate. La verdad a mi me gustó bastante chicas. Está muy 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 bonito este efecto. Les recomiendo este gel de MC. Solamente hay que limpiarlo porque deja la capa de inhibición. Pero limpiándolo da este efecto tan bello. Y pues sin nada más que decirles chicas. Recuerden vivir para soñar. Y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés. Chayito Valdés.